Y otro tema que también tiene que ver con hacer memoria Gaby y es con la presentación de este documental que refleja un poco la vida del Che Guevara se llama Hermanos de Sangre, Compañeros de Ideas cuyo director es Andrés Cedrón La Fragua Producciones es la realizadora de esta instancia que se va a desarrollar, hoy en el Consejo Deliberante se va a presentar no solo una charla sino también la documental Sí, en el marco del aniversario del nacimiento del Che ¿no es cierto? 14 de junio y en el marco también este documental se hace con motivo de cumplirse los 50 años de su muerte retrata un poco la vida del hermano Juan Martín, el hermano del Che que vive en Rosario realiza un viaje a Bolivia, a La Higuera y en función de esa idea se realiza este documental Así que bueno, si te parece presenciamos Vamos a compartirlo, sí como no Compartimos un tráiler y luego seguimos hablando del tema Exacto, tal cual, adelante entonces Bueno, lo que estamos viendo en realidad es la convocatoria a participar como ustedes ven es el cronograma respecto de las diferentes actividades que tenía prevista hoy el embajador en la ciudad de Río Cuarto y a las 17 y 30 se presenta, como bien lo decíamos, la documental en el Consejo Deliberante Ahora sí vamos con el tráiler las imágenes que nos anticipan parte de este material en video La historia tendrá que contar con los pobres de América que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia El feudalismo dura mil años, esperemos que el capitalismo no porque 2600 es muy lejos, viste Hay algo en lo que yo represento ese pedacito de Che que alguien puede ver Bueno, para mí es lo más importante de todo Este lugar va a tener que ser reconocido de otra manera con Merzandaisen y Tachirari Creo que estos son los momentos de ir diciendo claramente que el mundo hay que cambiar En este contexto de lo que fue 50 aniversario hay de todo porque uno no puede conocer la realidad sin conocer el negativo Si solo conoce los positivos se equivoca seguro y se vuelve a equivocar y se equivocará para siempre Un muchacho me hizo una alegría En aquel momento fue la derrota de la Revolución Latinoamericana en el 67 y un asesinato de un compañero Bueno y como lo decía Juan Martín Guevara ¿Qué hacemos con este mito? Esa pregunta que se instala cuando se toma la idea de llevar adelante esta propuesta documental y que tiene muchas respuestas No se pueden acallar las voces que continuamente se levantan para acompañar, para enaltecer y enarbolar la bandera revolucionaria que enarboló el Che A partir de ese día el Che está vivo para siempre dicen muchos historiadores Y lo veíamos en las imágenes Y lo veíamos en las imágenes Fielmente retratado Y a propósito de esto, en este marco tenemos ahora la nota que está con nosotros en este momento con las autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto el embajador de Cuba en Argentina Orestes Pérez Pérez Así que si te parece Paula escuchamos lo que nos decía nuestra compañera Marita Pedernera Estamos gentilmente invitados a Río Cuarto por el grupo de amistad con Cuba Héroes Artemisa Es la segunda ocasión en que estamos en Río Cuarto Siempre es un placer venir En esta oportunidad tenemos un encuentro en la universidad Cuba tiene una relación fluida, permanente con muchas universidades argentinas Participamos en reuniones bilaterales rectores de universidades argentinas y rectores de Cuba Vino una delegación importante de Cuba presidida por el ministro de Educación Superior a la CRES coincidiendo con el centenario de la reforma universitaria de Córdoba y pretendemos consolidar y ampliar las relaciones que tenemos con la Universidad de Río Cuarto ¿Cómo sigue la visita esta tarde en la ciudad de Río Cuarto? Bueno, vamos a tener por lo que me han comentado del programa vamos a ser recibidos por el intendente y vamos a sostener una reunión en la intendencia después en la tarde vamos a participar en una actividad de homenaje al Che que está organizando este grupo de amistad con Cuba de héroes de Artemisa y va a ser también una actividad de solidaridad con Cuba con la integración regional condenando la política injerencista de Estados Unidos de Estados Unidos en América Latina las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos en la región de manera que vamos a tener un programa muy completo y me agrada mucho volver a estar acá en Río Cuarto para mí es un placer volver a estar acá y respecto de la documental Hermanos de Sangre tenemos que decir que es ha sido dirigida por Andrés Cedrón y producida por Darío Fuentes este último dialogó con Marita Pedernera en estos términos es una producción que hicimos para el año 2017 para el 50 aniversario del asesinato del Che viajamos con Juan Martín Guevara con su hermano el hermano menor viajamos a Bolivia y recorrimos bueno los lugares principales La Higuera Valle Grande donde se hizo el acto de reconocimiento bueno de recuerdo del 50 aniversario bueno fue una producción fue una linda interesante hacerlo porque bueno fue nosotros lo grabamos yo lo entrevisté durante todo el viaje entonces fuimos recorriendo los lugares mientras lo íbamos entrevistando a él así que bueno salieron testimonios bastante originales y frescos del propio viaje y bueno realmente fue muy importante el apoyo de CLATE que es la confederación de sindicatos a nivel Latinoamérica y Caribe de sindicatos estatales que bueno que nos apoyó para realizarlo y a su vez también tuvimos la compañía del presidente de CLATE que nos acompañó en ese viaje así que fue una linda experiencia que espero compartir que vamos a compartir hoy a la tarde